Música Música Ey Música 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 Boricua Boricua Cubano Boricua Para que la vivencia Le gusta la gasolina Y yo tengo la gasolina Para que la gasolina Ella le gusta la gasolina Mentirose Sabes más que nadie que tú eres loca Ahora baila y quitale la ropa De Puerto Rico a Cuba a Cuba hasta la yuma Todas las mujeres dos-tar Que eres sucia Y yo tengo esa gasolina que te gusta Obvídate de tu marido y disfruta Deja la intriga, trae la amiga tuya y ella Revenda pa' ella, deja No juego pa' los niños de la escuela Si lo tienes a capela, enséñame, no tengas pena, mira Vamos a traer, vamos a traer, yo te doy la gasolina ¡Ay! Y le gusta la gasolina ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!